Es el experimento Nos metieron un sol, una luna, unos puntos blancos en lo negro Unos cerebros inventados, unos rasgos y unos nervios Unos lagos, unos sueños, unos tragos, un señuelo Una montaña, un árbol seco, una cara feliz, sonriendo, una mentira Una balanza que no se ve, una fe y una razón para que todos tengan la misma Ser un placer, un sentimiento, un suelo, un vuelo tal vez Un manual de emergencias triste para que te salves Nos metieron muchas cosas en la cabeza Como ratas de laboratorio que ya no interesan y que rezan Para librarse de los males y pecados que inventaron Para hacerte sentir culpable Respiro gases tóxicos, bebemos mugre Nos apuran para generar un drama si te aburren Nos dieron estupefacientes y centros recreativos Para seguir entretenidos Un prototipo de tipo bonito y minas Un inconsciente que está en ruinas El que ve diferente claramente, dicen que alucina Nos enferman para vendernos medicina Nos metieron pornografía y un plugin manija Para que estés ocupado viendo bailarinas En esa pantalla lisa que acompaña tu rutina Y así pasar la vida esperando que acabe el día La memoria sin garantía ni matrícula Llena de los valores de películas Ridículas nos venden la lupa para partículas Para no poder verlos mientras mueven su mandíbula Se trata de disimular pero están en la mira Somos aquel experimento que conspira Que vomita ira contra todo aquel que nos diseña Nacemos o morimos con esquizofrenia En la miseria de la histeria cibernética La estética dietética y la mentira profética Las arterias antigénicas Entre carnes, frutas, verduras y maría transgénica Escondidos en la ética Regalando cosmética y verdades hipotéticas Sin opción a réplica Bacterias proliferan entre almas esqueléticas Dentro de una pecera con tapa cerrada hermética Inmunodeficiencia de la mano de la ciencia Que solo lava las sintéticas conciencias Dicen, todo está inventado, no imagines Te matarán y harán que no parezca un crimen Claro que somos libres bajo sus convicciones Y dentro de las pautas que nos ponen Con la misma libertad que un loro en una jaula grande A veces más chica depende de lo que ganes Nos metieron un mapa para que peleemos por él Defender nuestra patria siempre es serle fiel Un hipno que no sabemos ni el significado bien Y que genere polémica hasta el color de la piel Nos metieron un incentivo para estar ocupados Mientras analizan todo lo experimentado Que estés cómodo en tu casita sentado Y no salgas a molestar con los que están de tu lado Haciéndote sentir tan elevado con lo meditado Solo es otro experimento analizado Que prospera lo peor de la dura y veros verdad Verás, el vidrio de la pecera se llama atmósfera 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 Las ratas devoran todo aquello que les gusta Y les gusta el sentido El vidrio de la pecera se llama atmósfera El vidrio de la pecera se llama atmósfera El vidrio de la pecera se llama atmósfera El vidrio de la pecera se llama atmósfera